Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la cocina de Paola. En esta ocasión vamos a preparar unos camarones asados que son muy fácil de preparar y quedan muy ricos. Tengo aquí una libra de camarón limpio, ya están desvenados, partidos así en mariposita. Se parten por el lomito. Vamos a utilizar tres dientes de ajo, finamente picados. Sal de ajo al gusto. Mantequilla derretida Y el jugo de un limón. Mezclamos bien. Vamos a cocinar sobre una cazuela que esté bien caliente o un comal que no tenga grasa. Y vamos a poner los camarones de uno por uno. Y los que se vayan cortando los vamos volteando. No se tardan mucho tiempo en cortar, se cocen bastante rápido. No queremos que se cocinen de más. Tampoco queremos poner muchos para que no suelten el jugo. Si no, pues ya no estarían así asados. ¡Vamos! ¡Vamos! I seguceptamos. 2 3 4 4 5 5 6 15 16 17 21 21 21 22 22 22 23 23 25 24 Los que se vayan cocinando los vamos a ir sacando. Los que se vayan cocinando. Y así vamos a seguir hasta que terminemos con todos los camarones. Pues aquí están nuestros camarones asados. Los puede acompañar con su pasta favorita. O con cualquier otro acompañante. Quedan riquísimos y muy fácil y rápidos de preparar. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó por favor denle like, suscríbanse. Y si Dios lo permite nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga.